¿Y qué nos dice Harvard sobre la felicidad? Bueno, teniendo en cuenta que cuando se hacen encuestas a las personas jóvenes que creen que los va a hacer felices, el 80% dice que ser rico y el 50% dice que ser famoso. Entonces, pues, basados en esto se hizo un estudio, pero es una de las cosas más sorprendentes que se ha hecho porque tuvieron un seguimiento de 75 años. O sea, eso es un estudio muy difícil porque pues que la gente se mantenga pues haciendo como todas las encuestas y las entrevistas y los exámenes, más los entrevistadores y que pues haya presupuesto para continuar. Es algo que no es fácil de mantener por lo largo. En este estudio pues se siguieron 724 personas y esas 724 pues a la, digamos, han continuado 60 a la fecha y de esas lo han seguido con 2.000 de sus descendientes. Empezaron en 1938 y ya van 4 generaciones de investigadores pues que han estado continuando con todo este seguimiento. Y es muy interesante porque pues han seguido a estas personas escogidas en dos grupos. Un grupo de personas privilegiadas pues que habían asistido al colegio, que luego asistieron a la universidad y demás y un grupo de personas pues de escasos recursos para ver pues en ambos casos cómo iba haciendo esa evolución. Y sobre todo pues siguiéndolos y no solamente con encuestas y exámenes médicos, sino también como en su estilo de vida, con mirándolos a cada dos años haciendo como todo ese seguimiento de qué hacen, qué disfrutan, en qué están. Caminando incluso describen pues con sus esposas, con sus actividades cotidianas, acompañándolos en eso para observar y entender pues y sacar conclusiones de qué es lo que hace pues en este estudio a través de todos estos años, viendo qué es lo que la gente se sentía más feliz, y es que era lo que los hacía más satisfechos, como con más sensación de bienestar, como con más capacidad y ganas de seguir adelante. Y definitivamente pues los hallazgos son muy interesantes y es, digamos, la gran conclusión es que definitivamente el tener interacción, el tener buenas relaciones interpersonales, es lo que más se asociaba con bienestar, con salud, con longevidad, con una, digamos, actividad global satisfactoria para la persona. Claramente estos entrevistados también en su época de juventud también pues decían que lo que creían que les iba a ser más satisfactorio en la vida era el dinero y la fama, y trabajar mucho y producir mucho y ser muy reconocidos y meterle la ficha pues a todo el tema laboral. Pero en ese transcurrir de la vida pues se fue encontrando, tanto por las personas observadas como pues por las conclusiones que sacaron los observadores, que definitivamente lo que les daba mayor satisfacción era el tener buenas relaciones interpersonales, como primera gran conclusión. La segunda gran conclusión es que no es tan importante el número, no es si era un millón de amigos, como dice la canción, o poquitas relaciones, sino la calidad de esas relaciones, porque no es lo mismo que uno esté solo, pues porque hay circunstancias de la vida que uno hace que viva solo, pero tiene un par de amigos o amigas con las que se conecta, a que de repente uno viva acompañado en una relación de pareja, pero una relación difícil, de conflicto, de maltrato, de desgaste, ahí pues por ejemplo una relación juega de una manera negativa, porque ya esto es una sensación de poca calidad de vida. Entonces el segundo punto es que no solamente es importante el que haya relaciones interpersonales, sino también que esa calidad de esas relaciones pues sea óptima, sea una calidad que aporta, que es bueno encontrarse con esa persona, que es bueno compartir con esa persona, se añora que esos momentos de estar con esa persona sean muchos o pocos, pero que esa calidad es muy, muy adecuada, muy gratificante. Y el tercer punto que se encuentra pues es que no solamente esto daba esa sensación de bienestar y de mayor salud en general, sino también que las relaciones protegen al cerebro. Se encontró que las personas que tenían mejores vínculos, mejores interacciones, también tenían una mejor memoria, un mejor registro y recuerdo y evocación de los eventos. Entonces pues definitivamente esto nos muestra cómo el vincularnos, el acompañarnos, el construir desde tempranas épocas de la vida y sostenerlo para siempre pues nos va a ayudar mucho. Y si estamos en los 50 años y no logramos construir antes, pues no importa, los podemos construir ahora, porque es una situación que no depende de la edad y que nunca es tarde para vincularse, para agregarse, para acompañarse con otros. Algo muy interesante también que reportan en este estudio, hecho pues por la Universidad de Harvard y que es reportado por uno de los psiquiatras del estudio, que es uno de los cuartos observadores del estudio de felicidad, que es un psiquiatra, pues es que también encontraron que justamente a los 50 años era como el punto donde podían predecir qué iba a pasar de ahí para adelante en las personas. Entonces cuando miran el que tiene hoy 80 y revisaban cuáles fueron sus entrevistas a los 50 y cómo estaba, cómo era su grado de satisfacción, encontraban que si ahí la persona estaba satisfecha, plena, con buenos vínculos, era un buen predictor de bienestar a los 80 y más años. Entonces, aunque nunca es tarde, pues tratemos ojalá antes de los 50 de haber construido nuestra red, nuestra red de apoyo. A veces pensamos que porque uno tiene N contactos en el celular, en las redes, entonces uno tiene muchos amigos, bueno, digamos que interesante, seguramente algo bueno hay ahí, de que uno conoce gente, pero lo importante es esas personas con las que uno se encuentra, con las que uno comparte, con las que uno conversa, con las que uno discute, con las que uno intercambia ideas, con las que uno tiene diferentes puntos de vista, con las que uno crece, con las que uno aprende, con las que uno llora, con las que uno sabe que cuenta con esa otra persona. Si esté a mil kilómetros o a una distancia, uno sabe que está ahí, que uno la puede llamar, que lo va a escuchar, que lo va a regañar también, que le va a dar una recomendación, un consejo, a veces ni sirven los consejos, no importa, pero ¿qué está ahí? Esas son las relaciones más, más valiosas. Cultivémoslas siempre. Puede ser de familia, puede ser de amistad, puede ser de esas personas que uno ha ido cultivando desde la época de colegio. Todos esos vínculos van a sumar de una manera positiva. Apoyémonos en esas relaciones, apoyémonos mucho en esos vínculos, hagamos de nuestra vida lo más sana a través de las relaciones interpersonales. ¿Y por qué también la memoria y el cerebro funcionan ahí mejor? Porque fíjense que una de las actividades que ha mostrado que protege al cerebro es la interacción con otros. Entonces definitivamente, y si por ejemplo a eso le sumamos una caminata, ir caminando con el otro, para conversar, para ponerse al día, etcétera, etcétera, pues ahí estamos sumando el conversar, el interactuar con el ejercicio. Entonces son muchas actividades las que se pueden tener también alrededor de los vínculos. Así que potenciemos nuestras relaciones interpersonales. Ahí es donde tenemos un tesoro de vida y de bienestar, más allá del dinero y del reconocimiento. Soy Vicky Pérez, médico-psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía y de mucho bienestar con la construcción de tus vínculos. Comparte el video y dale like. Gracias por ver el video.